Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, la policía francesa detuvo hoy a un hombre señalado como presunto autor del asesinato de su esposa y sus cuatro hijos pequeños, cuyos cadáveres fueron encontrados en un apartamento. Tenemos en vivo a nuestra compañera Scarlett Wichardo para ampliarnos este y otros temas. Adelante, Scarlett. Así es, Graciela. Buenas tardes. Se trata de un hecho lamentable. Las autoridades descubrieron los cuerpos de la mujer y sus cuatro hijos en su casa a unos 40 kilómetros al este de París, después de que los familiares de las víctimas no tuvieran noticias suyas y avisaran a la policía. La Fiscalía de Meux informó en un comunicado que el apartamento donde vivía la familia no presentaba indicios de entrada violenta y el padre estaba ausente. Las autoridades descubrieron los cuerpos de la mujer y sus cuatro hijos de nueve meses, cuatro, siete y diez años. Y según una fuente cercana al caso, la mujer de 35 años y sus pequeños fueron asesinados con un arma blanca. El detenido de 33 años tenía un historial de problemas psicológicos y en 2019 ya había atacado a su mujer con un cuchillo, aunque el caso fue archivado por su enfermedad. Un hombre procedente de Chicago, en Estados Unidos, fue exonerado apenas 11 días antes de esta Navidad de una injusta condena por doble asesinato que no cometió luego de pasar 42 años tras las rejas. Se trata de Jimmy Soto, de 62 años, quien fue juzgado por un tiroteo que dejó dos personas muertas en 1981 y lo condenaron con base en declaraciones de testigos coaccionados. La liberación de Soto llevó una alegría abrumadora a su familia, particularmente a su esposa, Diana Gauna, quien había orado durante mucho tiempo por su libertad. Rusia reconoció este martes que uno de sus buques resultó dañado en un ataque ucraniano de Feodosia, la anexionada península de Crimea, en un nuevo revés en el Mar Negro, para Moscú que reivindica avances en el terreno. Por el ataque, seis edificios quedaron dañados y sus residentes fueron evacuados en esta capital que cuenta con un importante puerto comercial. En Indonesia, aumentó a 18 el número de muertos durante la explosión en una planta procesadora de níquel de capital chino que ocurrió en un parque industrial, informaron este martes Fuentes de la empresa. La compañía expresó sus condolencias al informar de tres nuevos fallecimientos desde el accidente ocurrido el domingo. Entre las víctimas hay 10 trabajadores indonesios y 8 de nacionalidad china. Cuatro personas resultaron heridas este martes por el incendio de una unidad de psiquiatría del Hospital Padre Américo en Portugal. Por el momento se desconoce la causa de las llamas y según medios de comunicación de ese país, al centro sanitario se trasladaron 27 efectivos antiincendios y de rescate con 14 vehículos. El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un decreto que prohíbe la renovación de las y los trabajadores públicos. que hayan sido contratados en 2023. Su decisión forma parte del programa de ajuste con el que el mandatario pretende acicar de manera drástica el gasto estatal en el país sudamericano. Y de acuerdo con datos del diario La Nación, esto implicaría el despido de 7.000 personas que comenzaron a trabajar este año en el estado. Finalizamos con la historia de un granjero que ha transformado extensos campos de arroz de Tailandia en impresionantes obras de arte. Debido a que estas curiosas pinturas se aprecian mejor a la distancia y desde determinada altura, se están construyendo en los alrededores torres de observación. Y aunque se trata de una experiencia recreativa, el hombre considera que los jóvenes podrían aprender sobre los beneficios de la interacción entre el arte y la tecnología. ¡Suscríbete al canal!